Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, mucho de sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta que nunca te fuiste Que así todo el viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Te acompaña mi soledad ¿Dónde estará mi prima madera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Qué me jodan ti y no me doy? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alguien bloqueó a Francisca, por eso no pudo darse vuelta. Y así como, ya, voy, voy, me gusta, voy a dar vuelta. Realmente tienes una voz extraordinaria, tienes un registro muy importante, tienes un cuerpo en la voz, tienes color, ok, tienes actitud porque te vio un final ahí dramático, sí, sí, posándolo así, bien, bien chévere. Mira, te voy a preguntar algo, mira, hay gente que viene aquí para que lo vean en su casa, para llegar hasta ahí y decir, wow, llegué hasta acá. Y hay gente realmente que quiere vivir del canto y de la profesión de la música. Quiere vivir del canto, quiere eso, sí, sí. Creo que tú eres un caso que puede vivir perfectamente de esta profesión. ¿Es lo que tú quieres hacer en la vida, cantar? Sí, de hecho yo vivo de la música. Yo soy cantante, me dedico completamente a cantar y de hecho quería mucho venir acá porque soy compositor también y quiero que la gente conozca mis canciones. Entonces, ¿qué mejor vitrina que The Voice? Entonces, muy fácil, mira, aquí hay tres posibilidades de coach y con cualquiera de nosotros, pues vas a estar asegurado porque tú tienes la calidad y la actitud de un cantante, de una persona que se para ahí y demuestra lo que quiere. Este es el Puma con su equipo para ayudarte en lo que tú quieras. Mi querido Beto. A mí me gustó mucho, una vez que me di vuelta también, ver tu actitud, cómo cantabas. Creo que estás preparado para el éxito, para que la gente conozca tus canciones y para que te vengas a un buen equipo que puede ser el equipo ganador. Pero eso ya es una cosa tuya. ¿Por qué no nos cantas un pedacito de alguna canción tuya así como para conocer tu pluma? Ya. Sé que te abrigan otros brazos, sé que te besan otros labios, ya tu piel, la risa, otra piel. ¿Qué hago con este amor que siento si aunque quisiera ahogarlo en el mar, no te consigo olvidar y te marchas llevándote en mi vida? ¿Quién se arderá hasta herida si no estás? Suyo un barco a la deriva en alta mar. Suena muy bien. ¿Ella existe o te la inventaste? La inventamos, sí. Ah, ok. Te felicito y dejo las puertas abiertas del equipo Beto para que tú vengas acá. Gracias. Creo que lo que me gustó, hablaron de eso también, pero creo que es muy importante la actitud para cualquier cantante. Creo que es importante siempre creer en ti mismo para que el público sienta también y creo que yo sin verte sentí eso, sentí esa confianza, como que esa magnitud de que estoy aquí, vengo a romper, vengo a comerme esta canción y te felicito muchísimo. Muchas gracias, gracias. Gracias a todos por sus palabras, gracias. ¿Quieren conocer al Puma alguien? ¿Quieren conocer al Puma? Sí, sí. ¿Pláticas del Puma? Sí. ¿Quieren conocerlo? Sí. Si quieres decir algo, di algo y después tienes tres oportunidades y tienes tres segundos para decidir por quién te vas. Perdón, ¿Do Puma? ¿Do Puma? ¿Do Puma? ¿Do Puma? ¿No estoy? Ah, sí, perdón. Sí, como no, hermano. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola. Un abrazo para la mamá y la suegra de Jairo. ¿Quieren conocer a Beto? No, no, ¿quieren conocer a usted? ¿Cuál es su sueño, señora? ¿Cuál es mi sueño? Que él triunfe en la música y pueda demostrar todo lo que tiene. Si es conmigo, lo va a lograr. Yo no me voy a ayudar a Tuma. Y aquí está adelante la cuestión del repertorio. ¿Cómo está mi amor? Son mías todas, no me las toques. Son mías. Venga, vengan acá porque se pueden caer. Muy bien. Oye, lo vio en la teleserie. Ahí está la señal. Aplauso para la pareja, además. Venga. Vumita, te querían conocer. Vumita, te querían conocer. Estaban felices acá. Cuando ustedes giraron, nada más se dieron vuelta. Ahí está. Muy bien. Vumita, bueno. Le llevo cierta ventaja, no sé por qué. Perdón, muchachos, perdón. Bueno, aquí estoy para servirle a su muchacho. Creo que conmigo puede ser un ganador. En serio te lo digo, ¿eh? De verdad, tú tienes pinta de ganador. Ablóxen para el Puma y me voy a pedir que, por favor, que... No le llevo nada, mira. No le llevo nada, nada, nada. Ninguna, no tengo ventaja sobre ustedes. Ninguna. Estoy acá, adelante, pupita. Por favor, cuidado con el escalón, ¿ok? Sí, sí, sí. ¿La ayuda? ¿A mí lo ayudo acá? No, no. ¿A mí? No, no. ¡Ah! Lo digo por gentinesa. Ya. Oiga, usted va a tomar la decisión de familia, por favor. Jairo, ¿quiere una reunión? ¿Reunión? ¿Pueden venir? ¿Royce, ¿me invitas a reunión? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué más vas a elegir? Medio palo. Está difícil, está difícil. ¿Cuánto tienen? 10 segundos. 10 segundos, ya. ¿Cómo que difícil? Con esa venta que hiciste. ¿Ah? Sí, tú tienes que decidir. A mí me voy a un infarto si no me ha agarrado. Tú sabes. Lo que tú quieras. ¿Están decidiendo? Sí. ¿Están decidiendo? Vamos. Con un tema de compatibilidad. Mi mamá ya sabe ya. Ah, yo he divinado, sí. ¿Ya, está claro? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Muy bien, ahí está. ¡Ya! Tiene la decisión. Jairo. La decisión es... El Beto. ¡Oh! Me moví de mi escritorio. Oye, bueno, bueno. No tienes que hacer ningún esfuerzo. ¡Buena, Jairo! Muchas gracias, Jairo. ¡Bueno! ¿Qué tal? Hola. Tenía que reconocerse. ¡Se va el Puba! ¡Se fueron, se fueron! ¡Ya lo perdimos! ¡Oye, Fran! ¡Ya lo perdimos! ¡Hizo el medio esfuerzo! ¡Ya lo perdimos! ¡Ya lo perdimos! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Esto es el medio esfuerzo! ¡No te hacen feliz! ¡Aplausos! ¡No te haces feliz! ¡No te haces feliz! Ya, bueno, bienvenido de Boyz Chile, pues ya está aquí en su casa. Muchas gracias. Muy buenas, Jairo. Jairo, felicidades y nos vemos en estos días. Vamos. Sí. Vamos a elegir un buen repertorio. Chao, que estén bien acá en Semana Familia. ¡Bravo, Jairo! ¡Bravo, Jairo! ¡Gracias! ¿No estás a trabajar solo? ¿Me dejaron solo? Dejame. ¡Bravo, bravo, bravo!